Aquí tenemos a Abraham, Alexandra y Karina, parte del equipo de producción y elenco que es una de estas películas que estrenamos hoy. Hoy estrenamos. Háblenos un poco entonces sobre la trama que vamos a poder disfrutar. Bueno, él es nuestro director. El que más sabe cómo va la cosa que el que menos quiere hablar. No, 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 no. Siempre el trabajo de los actores, las actrices es mucho más importante que el de nosotros que estamos detrás. Ustedes tienen más responsabilidad que todos y ponen la cara. Pero lo interesante es que es una película de, como dicen ustedes, un pelado que lucha desde abajo para ser campeón de boxeo y en el proceso se encuentra con una chica yayé. La modelo, es una modelo, disque de talla. Pero resulta ser que la que realmente le gusta y ahí tú sabes un acercamiento muy especial es con la boxeadora. Entonces imagínate ese sancocho. Le gusta lo rudo. Sí, sí, imagínate ese sancocho dentro de un, de un, de una, no sé, ¿cómo llamas tú? No, no, es curioso porque somos del mismo, somos boxeadores pero se termina enamorando de la modelo. De algo diferente, de algo distinto. No, es una película que está llena de acción, que está llena también de divertimento, de risa. Está llena de amor tóxico, por supuesto, pero no deja de ser una película que captura. Queremos además que a pesar de que es boxeo, que ustedes tienen leyendas aquí y una tradición magnífica de boxeadores extraordinarios, estamos esperando la película de Manorquía de Durán en unos meses, no ahuyente al mundo femenino. Tiene mucho boxeo pero a la vez tiene mucho amor y es intensa y tiene celos y tiene envidia y tiene trampa, tú sabes, dentro de... Hay de todo un poco y estamos muy contentos con, exacto, estamos muy contentos con cómo quedó. Hay un poquito de para todo. Hay un poquito de todo. ¿Qué nos, qué lo lleva a decir quiero dirigir esta película, de esta historia? Porque tengo entendido que es como una versión moderna de, de Otero, es una versión moderna. ¿De dónde nace la inspiración entonces y cómo va ese rumbo de dirigirla? Bueno, fíjate que si quieres te contesto de esta manera, nosotros estamos muy contentos de estar hoy aquí en Panamá. Panamá fue el primer país, además de Venezuela, donde se produjo y tuvo 26 semanas en cartelera, que es un récord y el mayor número de audiencias hasta mediados de diciembre. Escogimos a Panamá porque sentimos que es muy cerca al mundo nuestro y al mundo latino. Y la pregunta tuya es, ¿cómo hacemos, era nuestro reto, para hacer una película que fuese universal? O sea, a mí me sorprende, y estoy seguro que a ti también, que una película americana de los vaqueros. Todo el mundo la quiere ver. Todo el mundo la ve en otra parte del mundo. Y no tienes ni idea de qué tal. ¿Por qué nosotros es tan difícil, es tan difícil, muchas veces ver una película de Panamá en Venezuela o ver una película venezolana en Panamá? Entonces hicimos algo que pudiera ir más allá de la frontera. Aunque sucede allá, y es así, fuera universal lo que cuenta. Entonces, investigando vimos que Hotello era interesante porque era una historia de celos, de amor apasionado, tú sabes, de cierto tira y encoge interesante en el mundo de la vida real de un boxeador y también de una modelo. Y cómo más allá de la piel, más allá de tu acento, más allá de donde vengas, más allá incluso de qué lugar social de la escala estás, hay cosas que te unen y te unen para siempre. Entonces, esa era la idea de una película, es una especie de Rocky latino. Yo estoy seguro que se van a divertir, que se van a divertir. Si les gustó Rocky, denle la oportunidad a la película. Claro que sí, yo estoy segura que se van a identificar y nosotros queremos invitar con toda la humildad que vengan a ver esta película que está hecha. Con mucho cariño, sí, y además felices de compartir el proyecto, nuestro proyecto con todos ustedes que nos han recibido con tanto amor y de verdad con tanta receptividad. Yo estoy segura que me puede gustar. Sí, yo también estoy segura porque es una historia que, o sea, el boxeo es uno del deporte, el panameño, como en verdad también dicen que muchos deportes, pero aquí está la modelo y la boxeadora. Yo creo que de modelo sí te veo, pero igual tenías experiencia de modelo y tú tenías experiencia boxeando. No, yo no tenía nada de experiencia, de hecho tenía mucho prejuicio cuando el director me propone para ser este personaje, pero después terminé enamorándome absolutamente. Y pego, pego duro. Y es eso que defienden en el papel. Y Alexandra, ¿tú sí habías modelado o esta es tu primera película? Es mi primera película, yo había tenido participaciones muy pequeñas en otras películas venezolanas, pero realmente es el primer protagónico y sí, cuando me dicen para hacer el casting estaban buscando una modelo, creo que le fue más fácil al director buscar una modelo y darle las herramientas de actuación. Y bueno, muy agradecida con este proyecto, han surgido más proyectos. Entonces, bueno, muy contentos, estamos ya estrenando hoy, el día de hoy, vamos a estar allí en Cinemark, el multicentro, entonces para que vayan, para que asistan, tenemos también las redes sociales, hasta Film PA, una especial solamente para Má, y también arroba alexandrabraunoficial, ahí pueden seguir en cuentas personales. Yo tenía una pregunta antes de que te metan, ¿todas las escenas de la película fueron filmadas en Venezuela únicamente? Sí, sí, todas fueron filmadas y quizás lo más interesante, y que es muy difícil en películas de boxeo, en películas de pelea, es que nadie se puede pegar, porque no pasas de la segunda escena. Entonces, fue interesante, hicimos en efectos especiales, todos los estadios y los sitios donde suceden estas peleas, Madison Square Garden y Las Vegas, replicamos hiperrealísticamente las peleas. O sea, tú vas a ver un espectáculo visual muy bueno, la música es fantástica, fantástica. La fotografía es genial, la música la van a ver. Y es una película para verla en pantalla grande. Eso es importante. Eso es importante, no pierdan la oportunidad de ir al cine y ver cine latinoamericano. La televisión es buena, pero es cool verla grandísima. Fue hecha así. Y ver cine latinoamericano, de verdad que queremos empezar esta tradición o esta costumbre de ver el cine hecho acá en nuestro país, que no podemos identificar más con sus historias. Así que, yo sé que Oliver, uno de nuestros compañeros, que es un boxeador también, va a estar muy interesado en ver esta película. Yo sé que él va a querer comprar sus boletos. Quizás en la secuela, en la segunda parte, bueno, bienvenido. Josibel le puede aplicar el papel de la boxeadora. Puede ser como la compañera de la boxeadora. Bueno, la otra, pero... No, yo de repente, yo les escojo la ropa. Para eso yo voy. Vamos a otro trabajo. Oigan, bueno, muchísimas gracias a Abraham, a Alexandra y a Karina. Gracias a Panamá. Han sido, yo no sé, una gente tan abierta, tan generosa, tan noble, que estamos encantados de estar aquí. Y de seguro van a ir al cine. Entonces, ya saben, hasta que la muerte nos separe, va a estar a partir de hoy en los cines. Vayan a verla y a disfrutarlo en la historia de amor, pero que también tiene pelea. Entonces, para hombres y para mujeres. Mientras ustedes van comprando sus boletos online, nos vamos a ir entonces al corte. Vamos a despedir aquí de nuestros amigos venezolanos. Y ustedes no se despeden.